Música Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV Hoy tendremos un especial creadores con lo cual no hace falta que sigáis el vídeo desde el ordenador porque no vamos a hacer ningún tutorial, podéis verlo desde la televisión, desde el smartphone, sentado en el váter o haciendo footing porque, lo dicho, no vamos a hacer un tutorial Vamos a ver los trabajos de vosotros, los creadores que me habéis ido enviando a la dirección que os he ido dejando aquí todo este tiempo atrás para que me enviéis estos trabajitos y que quiero que me sigáis enviando porque seguiremos haciendo vídeos de este tipo a lo largo del tiempo, por supuesto Iré recopilando los trabajitos que me enviéis y lo compartiré en un futuro vídeo Tenemos un total de 23 creadores hoy aquí, que ahora vais a ver quiénes son Vamos a ver qué trabajos nos han enviado y la calidad de los mismos Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo y como he dicho antes, a que me sigáis enviando trabajitos para hacer este tipo de vídeos más adelante Espero que os guste y, bueno, que no vamos a ser muy críticos con los trabajos que me habéis enviado Vamos a activar por aquí esta pestañita Y tenemos aquí una lista de 23 creadores, que es los creadores que me habéis enviado trabajos Decir que no he puesto los nombres porque así no sabemos hasta el final quiénes son cada uno Vamos a ver el primero Tenemos aquí creador 1, que es Adrián Rodríguez y nos ha enviado este trabajo que hicimos hace ya algún tiempo Es el trabajo del desierto, del árbol, este así Era una técnica no low poly, era como pseudo low poly, yo lo llamaba así Porque sí, tenía el toque de low poly, pero después tenía una buena cantidad de polígonos Porque hacíamos aquí el subdivision surface y tal Y bueno, vemos que el trabajo está bastante bien Aquí vemos el acabado del árbol, cómo le ha quedado Y lo que es el desierto También he utilizado una pequeña profundidad de campo para el proyecto Y está bastante bien No voy a poner ninguna pega, si acaso a lo mejor aquí en las dunas Que vemos un poco estas líneas que son producidas por el subdivision surface Que a lo mejor con un puntito más de subdivision surface en el render Hubiera quedado rematado Pero bueno, igualmente está sobresaliente este trabajo, está muy bien A mí me gusta mucho porque ya os digo, vemos aquí la profundidad de campo aquí, aquí al principio Que era lo interesante, una de las cosas interesantes de este tutorial Aparte eso sí, de jugar con las texturas Y también con este efecto Bueno, está muy bien este trabajo, espero que os haya gustado este trabajito De nuestro compañero Adrián Rodríguez Vamos a ver el segundo creador Bueno, una cosa a decir No sé si voy a decir bien todos los nombres Tenemos aquí por ejemplo Alejandro Yacánfil Es posible que me equivoque pronunciando algún nombre Y también que algunos nombres no se correspondan con la realidad Porque son los nombres que me han aparecido en los correos que me habéis enviado Si queréis que en futuros vídeos, en futuros trabajitos que me envíéis aparezca el nombre que queráis Pues simplemente me decir, este es mi trabajo y tal y cual Y ponme este nombre en los créditos del trabajo y simplemente pondré ese nombre Tenemos aquí a Alejandro que nos ha enviado este trabajo Este trabajo fue de un tutorial de HDRI Que me gustó bastante como quedó este tutorial Hicimos esta figura Y utilizamos también el efecto de HDRI de fondo El efecto, digamos el acabado de HDRI Que lo que hacía es que se reprodujera por toda la figura Los reflejos aquí que vemos De todo el escenario Y bueno, está bastante bien Él le ha dado su toque Algo que me gusta muchísimo siempre Que os digo mucho Que no hagáis exactamente siempre el tutorial como yo lo pongo Que me gusta que le deis vuestro toque al tutorial Bueno, al trabajo que estéis haciendo Y aquí el compañero lo ha hecho perfectamente Y sobre este tutorial Estos tutoriales, por si sois nuevos en el canal Están todos en la lista de vídeos del canal Y podéis seguirlo Y podéis buscarlo en la lista Y así seguirlo O hacerlo, probarlo, lo que queráis O consultar alguna duda de este trabajo Este ha sido el trabajo que me ha enviado Alejandro Vamos a ver ahora El creador número 3 Que es Daniel Vázquez Y vemos Este es el primer vídeo que tenemos aquí hoy Y se trata del vídeo Que por cierto Me he dado cuenta que os ha gustado mucho este vídeo Este tutorial Porque me habéis enviado Ya no solo en este especial creadores Sino en el anterior Bastantes vídeos de este tipo Aquí el creador ha cambiado los colores Lo cual me parece estupendo Ha cambiado un poco la escena Y el globo va viajando ahora A otro sitio A otra dirección De la original Lo he dicho Me gusta mucho el acabado Y una cosa importante decir Que también me encanta Es que ha quedado perfecto Lo que es el bucle Del vídeo Es algo que era importante En este tutorial Hacerlo bien Porque era una de las bases Importantes del tutorial Hacer lo que era El bucle completo Para pues lo he dicho En un vídeo de 4 segundos Pues hacer un bucle infinito De nuestro globo El trabajo está estupendo Y vamos a ver otro trabajito De otro creador Vamos a ir por el creador Número 4 Que es Daniel Daniela Perdón Daniela Revelo Y nos ha enviado Varios trabajitos Vamos a empezar con este Este es Un tutorial Que hicimos De low poly Haremos más tutorial De low poly Porque sé que os gusta Mucho esta técnica Y Sobre todo porque Quiero enseñar Algunos puntos nuevos Que se pueden utilizar En el low poly Y otra forma de hacer Este tipo de trabajos Por ejemplo Y otros Porque vamos Se aprende siempre mucho A la hora de trabajar En low poly Se aprende mucho Con técnicas nuevas De modelado Y bueno Yo creo que estaría bien Hacer un nuevo tutorial De low poly Ya iré investigando A ver que Que figuras cogemos Y esta está Bastante Bastante bien Vemos el acabado Que ha utilizado Muy parecido al original Pero como siempre Dándole ese toque Que le ha dado Que le ha dado aquí Nuestra creadora Que está estupendo Muy bien Vamos a ver Otro trabajo También de la misma creadora Este es del tutorial Del pelos Tipo Monster Inc Y bueno Pues Lo dicho Está bastante bien Decir que este tutorial Necesitaba bastante máquina Come bastante CPU Bastante GPU Sobre todo La hora del renderizado Es un poco crítico Aunque bueno Utilizando también El tutorial que tenemos aquí De reducción de ruido Podemos conseguir Cositas interesantes Con respecto al tiempo De renderizado Podemos reducir Bastante el tiempo De renderizado Este vídeo Bueno Perdón Esta escena Está muy muy bien conseguida Tiene muy buena luz Y tiene muy buen acabado ¿Qué se puede hacer con esto? Para darle el toque vuestro Pues hacer una figura Un personaje Y añadirle la técnica Que hemos utilizado En este vídeo Y así conseguiríamos Pues un efecto espectacular Vamos a ver Otro trabajito también Y este es parecido Al que hemos visto Al principio Como punto positivo De este Le veo que ha utilizado Pues eso Su propia técnica A la hora de cambiar Los colores Y tal Me gusta menos Algo importante Que es la profundidad De campo Que no sé No sé si le he añadido No es apreciable La profundidad de campo Aún así está bastante bien Porque está conseguido Perfectamente La técnica de los árboles Está estupendo Y tampoco creo Por lo menos a primera vista No parece Porque la calidad La calidad de la imagen Tampoco es muy alta Pero no aparece por aquí Lo que son las texturas Da igual Porque lo importante De este tutorial Era utilizarlas En algún punto Que se ha utilizado En el árbol Y bueno Pues yo creo Que está muy bien conseguido Sobre todo Ya os digo El darle vuestro puntito De colores O de acabado Bien Vamos a ver O el otro Que es este Meltan De este Pokémon Y no sé por qué Que está el ordenador Hoy que no quiere trabajar ¿Por qué no quiere trabajar? Que no puede ser Que tarde tanto En cargar La imagen Bien Es este Meltan Que hicimos Donde aprendimos Algunas técnicas Muy interesantes Como por ejemplo Era hacer Este interior Que tenía Este acabado Tipo rosca Lo que es una tuerca También vimos El efecto este De metal Que hicimos aquí Y bueno Pues está muy conseguido Por ponerle Alguna Alguna pega Yo le añadiría Un poquito de más luz Le cambiaría un poco Lo que es El punto de luz De donde viene Pero por lo demás Está estupendo Este Meltan De nuestra compañera Daniela Vamos ahora Por otro creador Sería el creador Número 5 De Vispavón Y nos envía Otro vídeo Vamos a ver este vídeo Este vídeo Está basado En el tutorial De Fluidos De físicas De fluidos Y bueno Está muy conseguido Está muy bien acabado No ha utilizado En este caso Un HDRI No importa Es el acabado Que le ha dado Me gusta mucho El acabado De los colores Que ha utilizado En el fluido Me gusta bastante Y bueno Ha conseguido hacer También su movimiento De cámara También a su gusto Y me parece Muy 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 buen vídeo Es de estos vídeos Que se pueden poner Perfectamente en Instagram Que se vayan repitiendo Y la gente Pues lo verá 3-4 veces Para ver el acabado Que tiene Y bueno Está fantástico Cómo ha utilizado Los fluidos Cómo se mejora Siempre este tipo De acabados De fluidos Que no es que esté Este mal Sino cómo darle Un punto más Pues dándole Más resolución Al fluido Que ya os digo Que se no está Nada mal Eso está estupendo Y conseguiríamos Y conseguiríamos Todavía más resolución A cambio De que nuestro ordenador Pues empieza A pensar En nuestros familiares Y nos empiece A insultar En su idioma Porque le va a costar Más trabajo Y va a calentar Y va a trabajar Con mucho más esfuerzo Y por supuesto Más tiempo De Digamos De acabado No solo No es de renderizado Sino más del procesado De las físicas Bien Vamos a ver Otro trabajito De otro creador En este caso El creador número 6 Que es F.a.mercado Yo os digo Es el nombre que me aparece Por eso os digo Este tema De que Estaría interesante A lo mejor Que me dijérais Pues me llamo tal Y ponme este nombre En el trabajo Y así eso que adelantamos Bien Tenemos este Este efecto Que lo hicimos Este tutorial Pero bueno Esta imagen Utilizando La técnica Del tutorial Que hicimos De 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 niebla Supongo Que Estamos Si supongo Si Está Está utilizando Diría que está Hecho en Eevee Si Diría que está Hecho en Eevee Se supongo Que es el último Tutorial que hicimos De niebla Hemos hecho Hemos hecho dos Tutoriales de niebla Uno de niebla En cycles Y otra en Eevee Yo creo que esta es La de Eevee Y bueno pues A mi me gusta mucho La escena Me gusta bastante La escena Tiene un toque así Low poly Como retro low poly Me recuerda A clásicos Juegos antiguos De aventuras gráficas Y bueno Tiene un toque Muy interesante A mi me gusta mucho El acabado No le voy a poner Una pega Porque al gusto Está de cada uno Lo que es el arte Está a gusto De cada uno Y si yo puedo Ver alguna pega Pues la diría A mi me gusta mucho El acabado Que ha utilizado Que ha utilizado Aquí el creador O creadora Ya os digo Porque no sé exactamente El nombre Como es Vamos a por el creador Número 7 Goura Hernández Y nos envía Este bazooka Decir que este creador Tiene 10 años Nos envió Este trabajo Hace poco tiempo Es de los últimos Trabajos que he recibido Me envió Un punto blend Pero faltaban Las texturas Así que me mandó Esta captura Que estaba bastante bien Es un bazooka Quizá en este punto No se diferencie muy bien Pero bueno Está fantástico Y voy a tener en cuenta La edad de este creador Que si no me equivoco Creo que es el más joven Hasta ahora En enviarnos Este tipo de trabajos Mi enhorabuena A este creador Por este trabajo Que siga haciendo Cositas así Que en unos años Será una magnífica máquina Seguro Lo veremos trabajando Por ahí En animaciones de vídeo En videojuegos Sabrá Dios donde acabará Porque va a acabar Si sigue así Va a acabar muy bien Trabajando en este tipo De trabajos Y vamos por el 7 Si no me equivoco Si vamos ahora Por el 8 Tenemos a Ania Una creadora Que nos ha enviado Ya trabajitos Si no me equivoco Salió ya en anteriores vídeos De creadores Aquí en el canal Y vamos a empezar Primero por este Que es el de los hielos Me gusta muchísimo La profundidad de campo Que ha utilizado Me gusta muchísimo El acabado Ha quedado estupendo Este render Que ha sacado Por supuesto Del tutorial Que hicimos De crear cubitos de hielo Un tutorial Que bueno Salió espontáneamente Lo generé espontáneamente No tenía claro Muy bien Que tutorial le iba a seguir Y ya que hice Un trabajo Para un amigo Que es grafitero Y le hice un trabajito Así de 3D Sobre hielos Digo bueno Vamos a utilizar Esta técnica Y la vamos a compartir Con los creadores Que bueno Que creo que puede ser Bastante interesante Para aplicarla también A otro tipo de trabajos Como la compañera También lo ha utilizado Que yo sé que a ella Le encanta Le encanta Kirby Perdón Y ha hecho Este Kirby así Derretido Que parece como gelatina Me gusta muchísimo El acabado Y lo que os digo siempre Me gusta sobre todo La creatividad final Que le ha dado ella Y su toque A mi me gusta muchísimo Y sobre todo También estos colores Que suele utilizar Enhorabuena también Por este trabajo A Ania Y vamos a ver Otro creador El creador número 9 Isamar Calderón Y también tenemos Otra Otra bola de pelos También de Monster Inc Lo dicho Está muy conseguida Tiene otro toque Diferente al anterior Pero el efecto Está perfectamente conseguido Y como dije en el anterior Pues estaría interesante Ver este tipo de bolas Aplicada a objetos A personajes Y tal Porque puede quedar Muy interesante Está muy bien conseguido Este acabado final De esta creadora Bueno Esta creadora Yo os digo Isamar No sé si es creadora O creador Bien Vamos al número 10 Javier Santana Y vemos aquí Este coche Low poly Pon aquí Cubotor que le ha puesto El compañero Y vemos como le ha quedado Este coche Que le ha dado Su toque Le ha puesto aquí Su marca Y está extraído Pues eso Del tutorial De como crear Un coche low poly Como bien he dicho Anteriormente Sobre el tema Low poly Quiero compartir Con vosotros Nuevas técnicas De low poly Porque seguro Que os va a venir Muy bien Y estaría interesante Verlas Sobre todo También Utilizando Las últimas herramientas Que nos viene Incluida En Blender Enhorabuena Por este trabajo También Vamos ahora Al creador Número 11 Esto se pronuncia Ah bueno Es un nombre Es un nombre De Discord Es el nombre De Discord Porque también Tengo que decir Que he utilizado Algunos trabajitos De Discord Perdonad por el corte Lo que decía He utilizado Algunos trabajitos Que he visto De Discord Tenemos un Discord En el canal Que podéis seguir Lo dejo normalmente En la descripción Pincháis Y ahí podéis hablar Con más creadores Compartir vuestros trabajos Las dudas que tengáis Y bueno Ahí yo suelo ir De vez en cuando Para ver las cositas Y me pasé por allí Y he visto este trabajo De Jason Ramos 19 Que bueno Está bastante chulo Este acabado Que ha dejado por allí Ha utilizado Más o menos El acabado Que hicimos De los robots Dándole su toque Y bueno Yo creo que Está chulísimo Este render Que nos ha compartido Aquí Este creador No se lo que os parece Pero a mi me parece Bastante chulo Y sobre todo Muy simpático El acabado De los robots Estupendo Este acabado Vamos a ver El creador Número 12 Juan Granados Y nos envía Dos animaciones De las cuales Son las mismas Pero una Hacia delante Y otra Hacia detrás Vamos a ver La de hacia detrás Hacia detrás Perdón Que es esta Que esta es del tutorial Que vimos Que se veía un Pikachu Que estaba hecho En pixel art Con cubitos Y se desmontaba Bueno estaba desmontado Y se transformaba Y subía He visto más trabajitos Vuestros en Instagram De este tipo Pero ya os digo Sería Es un poco loco Tener que buscar Todo por ahí Y almacenarlo Así que por eso os digo Que me envíéis Los trabajitos Como habéis hecho aquí Los creadores En el Los creadores A mi correo Yo creo que es la mejor forma Porque si no Es un poco Una locura para mi Organizarlo todo Y es un Maldito geleo Pues está muy bien Este acabado No le puedo poner Ni una pega Porque es como lo hicimos Pero ha utilizado Su personaje Y está muy Muy chulo Podríamos añadirle Un Un occlusion Que creo que no lo tiene activado No lo parece Y un Space Screen space reflection También Que lo que hace Es hacer Que se refleje Algunos cubos con otros Creo que no está activado No No me lo parece así Al principio Pero de igual manera Está bastante bien Este Está acabado No voy a poner el otro Aunque sí que Bueno lo pongo Pero el otro es igual Pero al contrario Se deforma La figura Bien Vamos a ver A otro creador Al creador número 13 Legendworld Que nos envía Este trabajo Bien Este trabajo Nos lo ha enviado Al correo Y también Lo compartió Y también lo compartió En Discord Y bueno Esto Lo ha modelado Él Parece que Es una locura De modelado Perdón Parece una locura Que tiene muchísimo trabajo No dudo Que tenga muchísimo trabajo Pero que Puede parecer más Incluso De lo que tiene Pero Lo que ha sabido Trabajar este creador Es trabajar muy bien Con las texturas No sé si ha utilizado La técnica Que vimos en el tutorial De las texturas O si ha utilizado Alguna otra Que ha visto en el canal Pero de igual forma Me ha parecido interesante Compartir este trabajo Porque Por eso Porque parece que tiene Una burrada de polígonos Esto y tal Y no tiene tantos Y tiene un acabado Muy bueno La única pega Que le pondría yo a esto Ninguna pega artística Por supuesto La única pega Que le pondría Es el acabado técnico Me explico Tenemos aquí mucho ruido Y por aquí también Y recordad Que tenemos un tutorial De como quitar el ruido A los vídeos Y a los renders Y estaría bien Que lo hubiera utilizado Así que recomiendo Que le eche un vistazo A ese tutorial Y esta imagen Quedará estupenda Por lo demás Está todo de lujo Vamos a por el creador Número 14 Lourdes Cazorla Que nos ha enviado Algunos trabajitos Que vamos a ver a continuación Por ejemplo Este famoso vídeo Del globo Ha utilizado exactamente La misma técnica Que vimos en el tutorial Y está perfectamente implementada Sobre todo Como os he dicho anteriormente En este tipo de trabajos El hecho de que haya hecho Perfectamente el bucle A mi me parece Que era una de las cosas Más importantes de este tutorial Hacer el bucle completo Perdón Porque así A la hora de compartir Estos trabajos En redes sociales Por ejemplo Facebook O Instagram O cualquiera Que tengáis por ahí Pues queda bastante bien Porque podéis ver El bucle perfectamente Una y otra vez Sin problemas Así que eso está estupendo Vamos a ver ahora Este otro Que es basado en el tutorial Que hicimos de cojines Ella ha añadido otro HDR Ha puesto aquí Como una mantita Y tal Como si fuera una especie De picnic Aunque No sé si va a compartir copa O lo va a tomar ella sola Estará sola Tranquilamente aquí En este cepito Que se ha montado aquí Está estupendo La técnica De los cojines Enhorabuena por este acabado Perdón Nos ha compartido este También Que a mi Me encanta Me encanta Como ha quedado Los cielos Me parece Que ha quedado Estupendo Ha utilizado Muy 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 bien Lo que es El suelo El suelo Digamos Del escenario De la escena Perdón Lo ha utilizado Perfectamente Supongo Que se intuye Que ha utilizado También un HDRI Con lo cual Bueno Yo creo que está Está muy bien Fijaos Como queda Perfectamente aquí El tema del agua Que parece Casi una foto No sé si ha utilizado Parece que no No sé si ha utilizado Algún reductor de ruido No lo sé No lo puedo decir A primera vista Parece Yo digo Parece que no Pero bueno De igual forma Ese trabajo está Sobresaliente Me encanta Como ha quedado Los cielos La profundidad de campo Ya os digo El efecto del suelo Con el hielo Con el agua Perdón Estupendo Tenemos también Este trabajo Que nos ha enviado Sobre El tutorial famoso Del Lopoli De este De este bicho Donde le ha dado Su toque A todo A los colores A la A la posición De la cámara Al acabado A los arbolitos Todo Así que También me parece Estupendo Como ha quedado Este trabajo La verdad es que Me encanta La calidad Que obtenéis En los resultados De esto Y es que Me encanta Ver Vuestros trabajos Aquí en el El canal Compartirlo con vosotros En el canal Me encanta Cuando recibo Un correo Y es vuestro Donde veo Vuestros trabajos La verdad es que Para mi es un lujo Ver estos acabados Como por ejemplo Este también Que nos envía Fijaos la calidad Que ha conseguido Las texturas Aquí En la madera En el suelo En la pared Fijaos La pared Como le ha quedado Estupenda Bueno Es el tema Que utilizamos aquí De la toalla Con las físicas Este tutorial Es muy interesante Porque se reúnen Varias técnicas En dos tutoriales Porque son En un especial De dos tutoriales Donde vemos En el principio Como modelarlo Y todo Y tal Y lo interesante Por si no lo habéis hecho Este tutorial O no lo habéis probado Es que lo hacemos todo Hacemos todo Está acabado Lo hacemos nosotros Desde cero Salvo el tema De las texturas Porque está claro Hay que utilizarlo Bien desde fuera O bien Había que trabajar No descarto Un futuro tutorial Donde nosotros mismos Creemos nuestras propias texturas Y hagamos virguerías Con ellas Bien Vamos a por el Último que nos envía Que es este otro Que era un tutorial Donde Donde hacíamos Uso De las luces Era como Había visto muchos trabajos Que no estaban No vuestros Sino en general Por ahí Por la red Había visto muchos trabajos Que no tenían un acabado Estaban bien Bien realizados Pero le faltaba luz Le faltaba ese toque De iluminación E hice este tutorial Para ayudar un poco A entender un poco El tema de la iluminación Y nuestra compañera Lo ha sabido interpretar Perfectamente También se ve que ha utilizado La técnica Del vídeo Del vídeo tutorial De los cielos Y ha hecho aquí Un combo con todo Con lo cual Está estupendo compañera Muy buenos tus trabajos Me ha gustado mucho El siguiente creador El número 15 Es Lucho Piero De Discord Lo he extraído de Discord Lo ha compartido por ahí Y no sé Él dejó Este trabajo Que estaba haciendo También Del cuarto de baño Del baño Que tenía aquí Y bueno Está estupendo Como le estaba quedando Todo esto por aquí Sé que no lo tenía Todavía acabado Pero bueno Está muy bien conseguido Y nada Seguir trabajando Sobre todo Aquí con nosotros En el canal Que es un placer Teneros por aquí Le da un toque Diferente a la ducha Y tal Bueno me encanta Como le dais vuestro toque A vuestros trabajos Vamos a ver El siguiente creador El número 16 Que es Marcos Sancho Sancho perdón Marcos Sancho Y es este tutorial Del océano Bien Una maravilla ¿No? Está increíble Me encanta Me encanta Este tutorial Cuando lo compartí Con vosotros Sabía que iba a gustar Mucho A mi me encantó Compartirlo con vosotros Y el acabado Que se consigue Yo le voy a poner Solamente una pega Al compañero Vemos que al principio Vamos a poner al principio El vídeo Porque el acabado Está espectacular Aquí al principio Si le doy el play Vemos como Están paradas las olas Y empieza como a arrancar Va subiendo la velocidad Ahí llega el punto Llega un punto Que se mantiene Y ahora aquí empieza de nuevo A perder velocidad ¿Veis? Hasta que para Y ahora de nuevo Otra vez empieza a arrancar Esto es debido a que A la hora de hacer La animación La animación La he hecho Con Bueno La he hecho tal y como viene Normalmente por defecto En Blender Que es Con una curva De animación Vesier En Preference Animation Hay una opción Que te pondrá Que está activado Vesier Donde te va a decir Que las curvas De animación Empieza Poquito a poco Sube Y baja Cuando queremos Que una animación Este desde el principio Hasta el final Con la misma velocidad Ahí en esa opción En Vesier Le podemos poner lineal Y haríamos que Esta animación Pues empezara Desde el principio Hasta el final Con la misma velocidad No tendría este Como arranque Que tiene Y luego esa pérdida De velocidad Al final Por lo demás Está estupendo Otra opción También es dentro De la timeline De animación Seleccionamos Los keyframes Donde tenemos La animación Le damos a la tecla T Y podemos Activar Esta opción Y seleccionar Que tipo de curvas Queremos Si queremos una lineal Una Vesier O lo que queramos Aún así compañero Me encanta Este tutorial Que hicimos Me encanta Me encanta Se ha acabado Y imaginaos Si ponemos aquí Al final una isla Si ponemos un barquito Ahí moviéndose Y tal A mi me encanta Muchísimo Como te ha quedado Compañero Vamos a poner 17 Eso se está acabando Mario Arturo Y nos envía esto Esto no es un vídeo Esto es un gif Que nos ha hecho aquí El compañero Una buena forma también De cambiar Los tipos de archivo Y ha hecho un zeppelin En vez de un globo Como tal Ha hecho un zeppelin Y bueno Le ha dado su toque Le ha puesto Estas estrellitas Por ahí Y tal Bueno yo creo Que está chulísimo Sobre todo Por ese acabado De cartulina Que queríamos conseguir También en este En este vídeo Y por supuesto Como podéis comprobar También El acabado Perdón El Lo que es El bucle infinito Si veis El gif Sigue 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 Y no vemos el corte Con lo cual Está increíble Compañero Me gusta muchísimo Como te ha quedado Este zeppelin Y este gif Es estupendo Para compartirlo Con la gente Y un poco vacilar De lo que De lo que De lo que vamos aprendiendo Y lo que somos capaces De hacer En 3D Porque esto es una vacilada La verdad Que está muy chulo Bien Pues vamos A por el creador Número 18 Nelson Torres Y Os comparto este trabajo Que a mi Personalmente Me gustó Muchísimo Me encantó Este trabajo Como Como le quedó Si no me equivoco Está hecho en Cycles Y Y bueno Que decir de este trabajo Vemos Varias técnicas Que ha conseguido Hacerlas Perfectísimamente Por ejemplo El tema Por supuesto De la niebla Que vimos aquí En el canal Los árboles Estos están Increíbles El personaje Es que me encanta El personaje Como lo ha hecho Está chulísimo Como utiliza La técnica Low poly Y bueno Que podemos decir de esto Pues es un sobresaliente Y claramente Está chulísimo A mi este trabajo Me encantó Se lo dije a él Personalmente También en el correo Y La técnica del cristal También De la transparencia Del cristal O sea Un acabado Bastante Bastante bueno Enhorabuena también Por este trabajo Al compañero Tengo que decir Aunque lo debería De haber dicho Al principio Y es que me llegan Bastantes correos Con dudas También me llegan Muchos comentarios Con dudas Y es que La verdad es que No puedo contestar A todas Al principio Cuando el canal Era un pelín más pequeñito Pues hacía todo lo que podía Para contestarla Pero es que La verdad es que Me llegan tantas Y ahí decidí hacer el Discord Para que entre vosotros Os solventarais las dudas Y yo también De vez en cuando Acudiría también A ayudaros Y ya os digo Me da mucha pena Cuando me llegan tantos correos De dudas Y no puedo contestarlas Así que os pido disculpas A todos Cuando me enviáis Este tipo de correos Y yo no puedo No puedo ayudarlos Intento leerlos todos Y entre medias Pues me va llegando Cositas como esta Que son de trabajos de creadores Que intento archivar Para que no se me pase ninguna También os pido disculpas Si me habéis enviado Algún trabajo de este tipo Y si me ha pasado Son muchos correos Que me llegan Y espero que no se me haya quedado Ninguno por detrás Con esto dicho Continuamos ¿Vale? Vamos a por el creador Número 19 Play Games No sé que nombre tiene Realmente Tiene como nombre Play Games Y me envía Este Este de los cielos Este acabado de los cielos Del tutorial de los cielos Y bueno Está también estupendo Veo que el tutorial de los cielos Quedó bastante bien Que os salió bastante bien No sé si fue por mí O por vosotros Pero bueno Está chulísimo El acabado El tema de las gotitas Ahí del hielo Del agua El HDRI que ha utilizado Para que El acabado final del hielo El toque azul también Que le da así fresquito Y tal Bueno Está estupendo también Este trabajo Estupendo por Play Games Que no sé como te llamas Realmente Play Games El nombre Que me ponía en el En el En el correo Vale Y vamos por el 18 No me quiero dejar Ninguno detrás Ahí está 18 19 Ahí me estoy liando Javier Vale Vamos a por el 20 A ver si me voy a dejar Al final uno aquí en medio Si me dejo alguno por en medio Lo decide después en los comentarios Vaya satre Sebastián Subieta Nos envía Dos animaciones Vamos a empezar Primero por esta Este tutorial de Dragon Ball Y bueno Chulísimo Como le ha quedado El tutorial No sé si ha hecho Si ha hecho Al final Un Si perfectamente Si ha hecho Ha hecho un bucle Pues lo típico Lo que estamos diciendo aquí Todo el tiempo Para compartirlo en las redes Y que se vea ahí Todo el tiempo Ahí El bucle La gente pueda verlo Y quedarse embobada Y decir esto Que guay Está todo el tiempo ahí Lo puedes ver Y no se ve No se Nunca acaba Está muy chulo Ha hecho aquí El acabado de los pelos De la nube Y lo importante Que también ha utilizado La imagen fija De las nubes detrás Porque Si le hacemos En movimiento lentito Ya el bucle este Lo perderíamos Si tenemos que hacer Un video muchísimo más largo Muy buen acabado Y también hizo Uno de fluidos Que ha utilizado También una especie De torre Que cae Este fluido Este fluido rojo Que podría parecer Sangre y tal Está muy bien Porque genera ahí Como un torrente Y tal Quizás la única pega Que veo Quizás la única Es que la cámara Está todo el tiempo Es muy cerca Del fluido Pero por lo demás Está todo muy chulo No ha utilizado HRI No pasa nada El HDR Le daría un toque Aún más pro A lo que es el líquido Porque veríamos Los reflejos De toda la escena Pero aún así Está muy bien Y sobre todo Porque es una animación Y bueno Y tiene sus movimientos Propios de cámara Con lo cual Muy buen trabajo De este creador En el número 21 Vamos a Yamir Hinao O Hinao No sé cómo se pronuncia Vuestros nombres Pido disculpas Si lo hago mal Y vemos esta Esta pequeña animación De este robot Que hicimos al principio Hace ya bastante tiempo Aquí en el canal Y lo que hace el compañero Es un Primero hace ahí Como una rotación De la cámara Un 360 grados Del personaje Y luego haremos La animación Que ha quedado Una animación simpática Que bueno Alguna perlilla tiene Como por ejemplo Esto aquí Pero bueno Somos creadores Principiantes Y está bastante Bastante divertido Ahora hace aquí Como una especie De saltito Vemos ahí Como se le ha quedado Aquí un poco Esta parte Esta parte aquí Se le ha quedado Por detrás Pero bueno No podemos criticar El acabado Que ha creado Ya les digo No somos expertos Por lo menos Yo no lo soy Y bueno Pues este es su acabado Y su robot Que hay que decir Que tiene mucho Valor también Mucha importancia Porque yo no expliqué Cómo hacer este robot Yo este robot Lo puse a cámara rápida Y el haber conseguido Este acabado Ya para mí Es un sobresaliente Muy bien compañero Muy bueno El acabado De este robot Vamos a por el Creador número 22 Joel Miranda Y tenemos Este acabado De esta ciudad Que vimos aquí En el canal Está estupendo Todo salvo una cosa Que ahora te diré Técnicamente está perfecto Está muy bien Quizás yo hubiera puesto El sol En el fondo Así y tal Para que quedara de frente Eso es a gusto No puedo criticarlo Y lo que te voy a criticar Tampoco es una crítica Mala Simplemente es que La ciudad que has escogido No tiene diferentes alturas Yo hubiera escogido Otra ciudad que tuviera Los edificios A diferentes alturas Y quedaría algo Más espectacular Más Como más Más interesante Todo Creo que tampoco Has utilizado Profundidad de campo Aún así El trabajo está muy bien Has utilizado El HRI La técnica Del addons Que vimos De cómo crear ciudades En minutos Y estoy convencido De que ahora puedes Crear tu propia ciudad En minutos No sé si has utilizado Has rematado el trabajo Con Photoshop O con algún O con GIMP Con algún Editor de imagen Pero por lo demás Está muy bien tu trabajo Enhorabuena compañero Y vamos ahora Por el último Que esto es Este último Es Julian 1131 También lo he encontrado En Discord Y La famosa Pokeball Que bueno Yo no sé cuántas Pokeballs Hemos visto ya en el canal Hay tropecientas Pero bueno Es uno de los trabajos Que hicimos al principio Sé que gustó muchísimo Y a mí me encanta Que la sigáis realizando Y que sigáis aprendiendo Creando esta Pokeball Y haciéndola Haciéndola también A vuestro modo Hay por ahí un creador Que hace tropecientas Tropecientos diseños De Pokeballs Y están chulísimos Sus acabados Me encanta Bueno pues Esto ha sido El Voy a quitar esto por aquí Esto ha sido El vídeo de hoy Como repaso un poco De todo Decir que Me han encantado Los trabajos vuestros Me encanta Que me enviéis Vuestros trabajos Me siento muy bien Cuando veo Los trabajos Que me llegan Y como Estáis tan contentos Con el acabado Y como Bueno Y la verdad es que A mí me Ya digo Me encanta Ver vuestros acabados Y vuestros trabajitos Así que os animo A que me sigáis enviando Los trabajos Para un futuro Vídeo de creadores Espero que este os haya gustado Si me habéis enviado Importante Si me habéis enviado Un Un trabajito En este tiempo Y no ha aparecido En este vídeo Primero os pido disculpas Seguramente se me haya pasado No se me ocurriría Echar para atrás A ningún trabajo Ni por muy bien que esté Ni por muy mal Así que si no ha aparecido En este vídeo Primero os pido disculpas Y segundo Dejadme un correo A la dirección Que os he dejado Por aquí Para Incluirlo en un futuro vídeo Aunque no sea un vídeo De creadores Pero lo voy a incluir En un futuro vídeo Diré al principio Al final del vídeo Y este trabajo Se me pasó En el vídeo de creadores Que me lo había enviado Y tal No hacerme la trampa Y me enviáis ahora Un trabajo Y decirme Esto se me pasó Y tal Porque no es eso De lo que se trata Si me enviáis un trabajo A partir de ahora Yo lo archivaré igualmente Y lo tendremos En futuros trabajos De los creadores Creo que no se me queda Nada por detrás Creo que no se me queda Nada por detrás Había alguna cosita más Por ahí Ahora mismo No la recuerdo No la recuerdo ahora mismo Yo creo que se me queda Algo por detrás Que quería compartir Con vosotros Y no me acuerdo ahora mismo Bueno Lo dicho Os animo como siempre A suscribiros al canal Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que lo compartáis Y que bueno Pues si Lo dicho Si no estáis suscritos Que os suscribáis Que lo compartáis Y para como siempre Sigamos aprendiendo juntos Seguid enviándome Trabajitos al canal Para hacer futuros vídeos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Aquí del canal Será un tutorial Que ya lo tengo por ahí Y va a ser muy interesante Es una técnica Que bueno No la he encontrado Por internet No he encontrado Bueno no he encontrado Mejor dicho No la he buscado Perdón No la he buscado Por internet Pero vi un vídeo Hace algún tiempo Ya con esta pista Vi un vídeo Hace algún tiempo De ese tipo de físicas Y tal Lo que pasaba Me llamó la atención Dijo Esto tiene pinta De estar hecho De esta forma Lo probé en Blender Funcionó de esta forma Y veremos en el próximo vídeo De que se trata Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau